Peregrinaciones Argentinas Witold Gombrowicz Mendoza, una vez más ¿Recuerdan cómo nos despedimos la vez anterior? El carnaval en Mendoza, la elección de la reina de la belleza, en realidad en un barrio de poca categoría, y seis poetas que se disponen a recitar seis poemas revolucionarios reivindicando el amor libre. Debo constatar objetivamente, sin incurrir en la valoración moral del asunto, que la amargura de la parte masculina de esa juventud es enorme, tanto más cuanto que la imaginación y las mentiras de todo tipo de los europeos les pintan a esa lejana Europa como un lugar donde ocurren verdaderas maravillas. Un joven inmigrante, francés, danés, irlandés, noruego, polaco, dice con un tono de superioridad despreocupada, pues en mi país es otra cosa, las mujeres más modernas, no pone obstáculos. El argentino, cuya naturaleza es extraña porque en principio, en lo que se refiere al cuerpo, es terriblemente fácil y está desprovisto de timidez, cohibiciones y vergüenza, aunque a la vez, curiosamente, resulta ser difícil y estar lleno de escrúpulos. Escucha todos esos cuentos llenos de admiración y envidia. Ah, Europa, aquello sí que es vida. No debemos olvidar que desde hace siglos, Argentina y toda América sufren la invasión de la mentira europea. Cada europeo que llega aquí ante todo miente, y si no miente, al menos embellece sin mala fe a su lejana patria. Por lo tanto, los autóctonos tienen la imaginación trastornada, repleta de mitos. Y donde más fácilmente se dan leyendas excitantes, es en la esfera erótica. Ya se sabe, un mocoso cuenta a otro que ha conquistado a decenas de mujeres, y así nace la ficción, que aumenta el apetito y provoca una pregunta desagradable. ¿Y yo? A él le sale bien. ¿Y yo qué? Este es justamente el estado de la joven imaginación argentina, continuamente excitada por el mito europeo de la vida fácil. Hay que reconocer que, entre la juventud masculina, Polonia desgraciadamente tiene, en este sentido, una fama del todo excepcional. Quizás porque la trata de blancas, antes de la Primera Guerra Mundial, se nutría en un gran porcentaje con el elemento polaco. Y de ahí proviene el hecho, que no nos honra demasiado, de que la palabra polaca puede usarse aquí, en el sentido de insulto, como sinónimo de prostituta. Este hecho, como es natural, no halagaba precisamente a nuestra dignidad nacional de aquí, por lo que la colonia polaca de aquel entonces, que tenía más dignidad nacional que sentido del ridículo, hizo un llamamiento a la prensa argentina para que se sustituyeran las palabras de mala fama, polaco, polaca, por las más majestuosas de polonés, polonesa. Los argentinos lloraron de alegría. Así eran las cosas en el pasado. ¿Y hoy? ¿Acaso la polonia popular ha logrado mejorar un poco la opinión injusta sobre la moralidad de las mujeres polacas? De nuevo tengo que suspirar. Desgraciadamente no, por múltiples motivos. Por supuesto, nadie aquí es tan ingenuo como para dejarse engañar por la basura de la propaganda oficial, no tanto la polaca, que es una gota en el mar, cuanto la soviética. Ni siquiera los comunistas más tontos se creen los dibujos que representan a un liberado joven rojo con una cara iluminada y a una liberada virgen marxista con el pecho inmaculado, sonrisa feliz y mirada pura. Las edificantes fotos de distintos estadios deportivos tampoco causan mayor impresión. En cambio, circulan rumores sobre el alcoholismo entre los jóvenes, el vandalismo, los escándalos en las residencias estudiantiles, la delincuencia de menores, y todo ello referido más a Polonia que a Rusia. Ese tipo de noticias no solo son divulgadas por los inmigrantes hostiles al régimen, sino también por los jóvenes políticamente indiferentes que llegan de Polonia, o incluso, fenómeno nada corriente, por los procomunistas. En estos cuentos se percibe un tono diferente al de las fanfarronadas de otros europeos que identifican la liberación de costumbres con la cultura y el progreso. En la versión neopolaca, el asunto se hace más perverso, como si se tratara de destacar en él una especie de poesía negra, trágica y desesperada. Los especímenes de la juventud polaca llegados recientemente del país por lo general son algo histéricos, a veces estrafalarios, insólitos, siempre fantásticos. Estoy hablando en base a unos cuantos contactos personales que he tenido con ellos. Voy a citar un caso con que me he encontrado hace poco. A una pequeña ciudad de provincias llegó procedente de Varsovia una chica de 16 años, rubia, de buen aspecto, con unos exóticos ojos azules. Llegó a casa de unos tíos suyos, también polacos. La mandaron a la escuela, todo normal. Por supuesto, la juventud masculina demostró un vivo interés por la llegada de la Polonia Bolche, o sea, Bolchevique. Pero su entusiasmo se extinguió rápidamente. Es rara, me decían los chicos. Está mal de los nervios, tiene ataques, es una histérica. Luego empezaron a hablar de ella con irritación. Es falsa. ¿Por qué es falsa? pregunté. Es que cuenta que allí en Polonia se ponen las botas y ella misma no se deja ni tocar. La cosa me intrigó, de modo que me informé mejor, y resultó que la chica no era ningún demonio, al contrario, era una muchacha delicada e inocente, pero su alma desequilibrada se desahogaba inventándose aquella leyenda negra. Como no podía vanagloriarse ante América de Bienestar, Cultura, Progreso, Autos o Heladeras, se vanagloriaba de lo que podía, o sea, del pecado. Con eso, desde luego, también se pudo impresionar. Con audacia, con pecado. Glasgow es el típico representante de este tipo de coquetería perversa a la sagán, a la cual, por otra parte, hay que atribuir el éxito de sus libros en Occidente. Así que las leyendas europeas, con el añadido de las fascinantes noticias sobre la facilidad reinante de Norteamérica, no dejan de influir en el alma apacible hispano-italiana de Argentina. La mujer se moderniza rápidamente, cada vez más rápidamente, quizás demasiado para el gusto de la generación de más de 30 años. A esa edad, todo hombre quiere poseer una casa tranquila, con una mujer decente dentro. Pero los jóvenes, que no tienen prisa por casarse, desean que se modernicen todavía más, y sobre todo, aún más rápidamente. No faltan poetas, como los que me presentó Canal Feijó, para los cuales la reforma sexual es la cuestión más importante y más urgente de todas. La rebeldía de esos jóvenes es tan amarga y acuciante y tan dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance, que a finales de la guerra, o justo después de su final, me ocurrió lo siguiente. Suena el timbre. Entran dos jovenzuelos de unos 17 años. ¿Usted es escritor? Sí. ¿Tiene problemas de dinero? Sí. ¿Usted es europeo y progresista? Sí. Muy bien. Aquí tiene 100 pesos de adelanto. Le pagaremos mil por escribir un libro contra la mujer argentina. Un libro que la ridiculice, destruya, condene su cobardía, oportunismo, mezquindad. Y le vamos a encontrar editor. Se sintieron muy decepcionados cuando rechacé la propuesta. Naturalmente, la batalla por la mujer perjudica la actitud de los jóvenes hacia la Iglesia Católica, que por lo demás goza en Argentina de un gran prestigio. Estuve en el norte, en Santiago del Estero, cuando empezaron los disturbios estudiantiles relacionados con un decreto promulgado por el Parlamento que concedía a las universidades católicas y de otras confesiones los mismos derechos que a las universidades estatales. El decreto provocó una protesta enfurecida de la mayoría de los estudiantes a los que se unieron los alumnos de las escuelas secundarias. Una buena mañana vi en la Plaza Mayor de Santiago una gran multitud de adolescentes bajo la mirada paternal de la policía. Uno de aquellos changos pronunciaba un fogoso discurso exigiendo la dimisión del gobierno y su presión de la enseñanza religiosa en las escuelas. Habló con tanta vehemencia que cuando terminó le pregunté a Solas ¿cuál era el motivo de su odio hacia la iglesia y el clero? Las chicas contestó lacónicamente guiñándome un ojo y dándome un codazo. No es el único motivo. Aquí como en todas partes ha proliferado cierto tipo para mí tremendamente enervante de intelectualoide con un terrible lío pseudocientífico en la cabeza que está convencido de haber superado los prejuicios. Pero la tendencia revolucionaria del joven argentino no reviste ningún peligro es demasiado latino demasiado sociable sonriente pese a todo vive demasiado bien. A los 20 años dijo no sé qué sabio uno es incendiario y a partir de los 40 se convierte en bombero. Bueno pero ¿qué tiene que ver todo esto con Mendoza? Se me ha olvidado por completo hablar de Mendoza. ¿Qué le vamos a hacer? Hablaremos de ella en otra ocasión Mendoza. 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 Mendoza.